El año pasado, estando Andrés Jafir, el alcalde, en ese momento se le denominó el Zoom cumpleaños y este año no va a ser la excepción, porque bueno, no podemos hacer fiesta, no podemos aglomerarnos y menos nosotros, el Estado, menos que menos. Lo que sí, bueno, la propuesta es para el 5 de julio, en la cual va a haber un Zoom a las 19 horas, en la cual el doctor Fernando Cairo va a hacer una exposición de la década del 50 al 60 de Punta del Este. Después, con el equipo del municipio venimos recogiendo relatos de cantidad de gente que hoy está entre nosotros y bueno, y tiene una perspectiva diferente de lo que era el Punta del Este de los 40, los 50, o de vivencias propias. Ayer estábamos leyendo un libro de historia de Punta del Este, 1904, y estaban hablando lo pujante, el crecimiento de Maldonado y Punta del Este. Hoy pasaron 114 años y sigue el mismo camino de Punta del Este, donde hoy la oportunidad está para las familias, donde también en la década del 40, el 50, el 60, que venían las familias, elegían Punta del Este como lugar para desarrollarse, para que se desarrollara la familia, desarrollarse económicamente, y bueno, a través del tiempo siempre ha ido en el mismo camino de crecimiento, y está toda esa parte que es la que más brilla de Punta del Este, que es el glamour, como se dice constantemente, las grandes fiestas, los grandes personajes, aparte los grandes empresarios del Río de la Plata se juntan en Punta del Este, tanto del sur de Brasil como Argentina, también de Paraguay, pero también está esa otra historia que es la historia del puntasteño aquel que vive el día a día, el que da los servicios, el que también eligió Punta del Este para hacer crecer su familia, y tiene esa otra parte de la historia que también es la historia de Punta del Este, es una de las cosas que venimos recopilando con los compañeros del municipio, que bueno, tenemos mucha gente que hoy tiene 83, 85 años, que habla como si estuviera en el momento, y bueno, eso no lo queremos perder.